Una situación macabra, lamentablemente, fue un hallazgo de una mujer sin vida, descuartizada al interior de un barril. Todo esto en la comuna de San Ramón. Fue cerca de las 4 de la tarde del día de ayer que fueron los vecinos que alertaron a Carabineros por una situación sospechosa. Un hombre haitiano estaba en una plaza con un barril. Este barril puede almacenar hasta 200 litros de líquido, para que se hagan una idea. Y este hombre estaba sentado sobre este barril, en una plaza, en calle Santo Domingo, con Pedro Aguirre Cerda, en la misma comuna de San Ramón. Después estaba rondeando a este barril lo que llamaba la atención de los vecinos por esta actitud sospechosa. Llega Carabineros y lamentablemente encuentran sin vida a esta mujer. Una mujer chilena de 33 años, quien finalmente fue identificada. Y por los mismos vecinos había sido vista con vida en horas de la mañana. Por otra parte, Carabineros detiene de inmediato a este hombre, 28 años de nacionalidad haitiana, quien se confirmó luego que es la pareja de la mujer fallecida. Incluso tenía una denuncia en su contra por violencia intrafamiliar. Y ambos compartían en un domicilio a namosas de 150 metros, donde fue encontrado este barril. En donde vivían y donde también vivían más personas de nacionalidad haitiana. Por otra parte, este hombre fue detenido y se está haciendo interrogado. ¿Qué habría motivado y qué habría gatillado esta situación? Incluso fueron vistas cámaras de seguridad en donde este hombre habría limpiado para no dejar rastros al frente del lugar donde convivía con la persona fallecida. En este caso habría barrido y habría limpiado, incluso tapado con tierra, posibles rastros de sangre. Tenemos declaración al respecto. Hay una persona que está detenida. Se están realizando diligencias de investigación con la brigada de homicidio de la Policía de Investigaciones. Eventualmente hay un domicilio que correspondería al domicilio de esta pareja, respecto del cual también ya se solicitó y se obtuvo una autorización judicial para ingresar al domicilio y efectuar la revisión de ese lugar y además proceder a la incautación de evidencia que puede ser importante. De acuerdo a lo que se puede apreciar en algunas grabaciones de cámaras de vigilancia, el mismo sujeto habría trasladado el tambor hasta este sector. Nati, lo importante que dicen los vecinos, lo dicen ahora, pero siempre denunciar o llamar. Ellos siempre decían que era conocida esta pareja por mantener peleas en la calle. Ya eran conocidos por este tipo de situaciones, por la violencia que se ejercía en este caso con respecto a esta mujer que lamentablemente falleció.